Zona Cero Es momento para nuestros monográficos Zona Cero Estamos muy cinematográficos, como podéis observar Estamos aquí con Jesús Callejo vestido de Vega Lugosi Y con Carlos Canales disfrazado de Christopher Lee Bueno, pues ya hablaremos de esos actores malditos Pero ahora lo que conviene es Pues iniciar un monográfico dedicado a las películas malditas Esas que han provocado muchas bajas entre sus protagonistas Ya hablábamos la semana pasada Sobre Poltergeist y sobre el exorcista Pero quedaba pendiente La semilla del diablo Y otras, y otras terroríficas películas Otros films que devastaron a la humanidad Bueno, pues Jesús Callejo, buenas noches Muy buenas noches ¿Cómo te encuentras? Bueno, muy bien, teniendo en cuenta el tema que vamos a tratar hoy Sí, sí, sí ¿Qué tal Carlos Canales? Buenas noches Hola, buenas noches ¿Tú piensas que vamos a sufrir alguna anomalía? ¿Vamos a sufrir algo terrible después de haber hecho un monográfico? Yo espero que no, sobre todo porque no vivimos en el edificio de Dakota Hay cosas parecidas, así que bueno, creo que no Bueno, qué visita tan mágica, ¿verdad? El edificio de Dakota con tantas truculencias en su interior Lo voy a ver, lo voy a ver pronto Pues procura ir despacito Pues tener una foto Regresarás, ¿no? Espero No creo que no me deje entrar, creo que es bastante caro ¿Por qué hablan nuestros amigos del edificio de Dakota? Pues precisamente porque en ese edificio Se produjo una masacre tremenda, muy conocida Y bueno, pues todo coincidió con una película La semilla del diablo, ¿verdad Jesús? Así es, por de pronto hay que hablar que el edificio de Dakota ya era misterioso y con fama de fantasmal muchísimo antes De hecho ha sido el hogar de muchos artistas, mucha gente conocida de Hollywood Fue el hogar de John Lennon y Yocono De hecho John Lennon murió en frente del edificio, murió asesinado Pero fue el hogar de Lauren Bacall, de Woody Allen, de Mia Farrow, de la cantante Roberta Flack En fin, de otros muchos Pero La semilla del diablo Que es donde buscan el escenario de esta película de Polanski Que es el edificio de Dakota Es lo que le da un protagonismo mayor si cabe A pesar de que ya se producían fenómenos paranormales en su interior Como ascensores que se movían solos Y sombras ráticas que iban por sus pasillos Entonces La semilla del diablo Una película del año 1968 de Polanski Que dispara la fama de fantasmagórico No solo al edificio Dakota Este edificio que está situado en la esquina norte de Central Park Con la calle 27 Una de las zonas más residenciales de Manhattan, en Nueva York Sino que da a la película un carácter de maldita Pero no tanto por las cosas que ocurrieron durante el rodaje Que bueno, alguna cosa hubo Sino porque posteriormente, un año después La mujer de Polanski, Sharon Tate Fue asesinada por la secta de Charles Manson Que él mismo se consideraba el satán Entonces por eso se considera que era una secta satánica Y no solo muere asesinada, ella estaba embarazada Sino que también mueren asesinados los amigos Que estaban en la casa, bueno, pues celebrando una pequeña fiesta El diminuto Charles Manson, que era diminuto O dicen que cabía dentro de un armario Un armario pequeño Un armarito Y su familia, la familia Manson, como a él le gustaba llamar Que acabaron con la vida de una forma ritual, ¿no? Sí, claro, le voy a decir, bueno, también voy a contar Que aparte de eso, Dakota es fenestrado íntimamente ligado a John Lennon Claro, con lo cual, es decir, bueno, si ya era un lugar extrañamente considerado Pues fue aumentando su mito con el paso del tiempo Yo quería contar que, bueno, que lo fantástico de la señal del diablo Del problema que causa es como un grupo de perturbadores Porque era lo que eran al fin y al cabo James Mason Y es, y sus seguidores Pueden provocar un daño espantoso Sin aparentemente ninguna causa Es decir, realmente El crimen de Mason es siniestro en el sentido Que fue ejecutado de una manera enormemente fría Y muy planificada Y muy sangrienta Claro, pero además de una manera muy directamente relacionada con la película Empezamos a contarlo por el principio La película que se llamaba El Real Rosemary Baby Es decir, El Niño de Rosemary En el título original inglés Y recordemos que Salón Tito estaba también embarazada Claro, eso tiene mucha importancia En el año 1968 Fue cuando salió a los cines Fue inmediatamente perseguida Pero por el efecto contrario Al que produjo El Exorcista Aquí los que se sintieron ofendidos Si se puede llamar así A semejante barbaridad Fueron los satanistas Es decir, los teóricos adores del diablo Que en el mismo año del estreno En 1968 Porque el siniestro se produce el año siguiente Ya empezaron a escribir a la productora Y al propio Polanski Amenazándole por haber Supuestamente Hecho públicos Secretos que solamente Las órdenes Adoradoras de Satán Podían conocer Bueno, obviamente A semejante tontería Por las que no le hizo Ningún caso Pero el hecho de agosto De 1969 Cuatro seguidores De Mason Susan Atkins Charty Tex Mike Waston Linda Casablan Y Patricia Krenwinkel Recibieron la orden Expresa De matar A todas las personas Que se encontraran En el 10.050 De Cielo Drive En Los Ángeles Que era la casa Esa tan espantosa Que luego enseguida Da la vuelta al mundo Y todo por la película Que había dirigido Román Polanski Y todo justificado Aunque obviamente No tienen justificación alguna Claro, por supuesto En que supuestamente Román Polanski Había desvelado secretos De las órdenes O de las sectas satánicas Al hacer la película El Hijo de Rosman Eran los tiempos Del LSD, ¿verdad? Y de A mí se comentaba Otra cosa Y es que Tuvo como asesor De la película Anton Lavey Que era Bueno, sabes Que era un poco El autor El padre De la Biblia satánica Y que precisamente Por eso Porque se revelaron Demasiados efectos De ese satanismo Que él propugnaba Pues fue la causa De que Cherneis Aunque era un perturbado Asesinara Y no lo asesinara Polanski Porque no estaba allí Pero un poco Inducido Por ese tipo De simbología satánica Y aquí hay un hecho curioso Esa especie de historia pequeña Que conviene tener en cuenta Para ver esas conspiraciones Latentes Hemos hablado De que John Lennon Años después Es asesinado Enfrente del edificio De Dakota Bueno Los vecinos Estaban escandalizados Al observar Que el cantante Había grabateado Con grandes letras En la pared De su casa Eso se descubrió Una vez que fue asesinado Dos palabras Helter Skelter Que están asociadas Con la familia De Charles Mason Alias satán Como digo Que así se le llamaba Y curiosamente Esas palabras Fueron el título De un disco De los Beatles Entonces es una coincidencia Literaria Que así Cospiranoica Que posiblemente No tenga ninguna relación Causa-efecto Pero que llama mucho La atención Que esa terminología Muy usada Por esa familia Mason Fuera grabateada Por mano De John Lennon Que no tiene Nada que ver Aprovecho para comentarlo Para que no lo pregunte Luego algún oyente Que efectivamente Tenía el asesino En la mesilla de noche En el cuadro de Centeno Bueno Porque luego preguntan Y para ver que la Biblia Doctánica De Anton Lavey Sí, quería comentar Que efectivamente Hay una emulación Hay una especie De simulación De la estructura Del escenario En el cual se produce El crimen de Sharon Tate En relación con la película Así lo explico La persona protagonista Que es asesinada Es decir, que es la propia Sharon Tate Está embarazada Hace 8 meses Exactamente igual Que ocurre Con Rosemary Que también se encuentra embarazada De la misma manera La escena final de la película Transcurre en un salón En un enorme salón Que es muy parecido En su estructura Al salón del 10.050 De Philodra Que es donde muere Sharon Tate Y en ambos casos Están reunidos con sus amigos Y en ambos casos El crimen se produce Con un cuchillo Entre todos esos elementos La gran duda que hubo Que luego en el juicio Se planteó Es si Había sido simulado Expresamente Por Charles Mason Para de esa manera Recrear lo que la propia película Indicaba O si por el contrario La película recreaba Previamente Una tipología especial De rito satánico De crimen Entonces Esa duda Es imposible de solucionar Dado que Aunque están vivos Los culpables De la muerte de Sharon Tate Y bueno Se convirtió en todo el catolicismo Y teóricamente Son muy buenas personas Pero ahora están Sumbados y nos dejan salir Pues El hecho cierto Es que ellos mismos Nunca han acabado De aclarar exactamente El por qué Obraron de esa manera Porque Incluso muchas de las cosas Que han dicho Son realmente contradictorias Entonces realmente Es difícil saber Porque depende mucho También en qué época Lo dijeron En qué condiciones Sobre todo pensando En la libertad condicional Y otros objetivos Que claro Hacen en cierto modo Alterar la posible verdad La semilla del diablo Hace ya 35 años Una más modernita Jesús es la del cuervo Que está también Trajo consecuencias Sobre todo para Brandon Lee ¿No? Sí ¿Cómo que se murió? Como que vas a tener pastas Estamos hablando De una película del año 1994 Ese linaje familiar Me parece a mí Que se agotó ¿No? Claro Lo curioso de esto Es que Brandon Lee Que era el protagonista Muere el 31 de marzo De 1993 En el plató Mientras lo rodaba Como consecuencia De un disparo mortal De una pistola Que llevaba balas de verdad En lugar de balas de fogueo O salvas Fue un fallo Bastante lamentable Incluso algunos dijeron Que intencionado Bueno eso pasa por vender Las balas de los supermercados Lo curioso es que su padre Bruce Lee Había muerto 20 años antes En el año 1973 En otro rodaje Y también En extrañas circunstancias Es la primera vez Como curiosidad Para los cinéfilos Es la primera vez Que para suplir La ausencia De un actor En este caso Porque muere asesinado Se recurre A la informática Y es donde se reconstruye Pues el rostro Escenas que habían sido Grabadas Pero desperdiciadas Se recuperan Y se las intercala A lo largo de la película Pues para ya poder Terminar el metraje El rodaje La madre de Brandon Lee Recibe una indemnización Extracudicial Bastante elevada 3 millones de dólares A cambio de renunciar A tomar medidas legales Contra la productora Porque la productora Se veía venir Que le iba a caer Un buen muerto encima Y nunca mejor dicho Para 3 millones Para que silencie Todo lo que pudo haber ocurrido En aquel rodaje Y el que fuera muerto De esta manera Tan estúpida Entre comillas Aunque ya digo Que hay gente Que piensa que fue Intencionada Y no tanto accidentada Yo quería comentar De El Cuervo A mi El Cuervo Me parece una película Interesantísima Sinceramente A mi me gustó mucho Muy macabra Una película sombría Y extraña Que anticipa En cierto modo Bueno Anticipa no Sigue claramente El estilo El estilo Batman De la última época Tiene un parecido enorme Con la estética Que se le daba a Batman A partir De los años 80 Y la verdad Es que a mi me parece Una película buena Sinceramente A mi me gustó Me pareció muy curiosa Y al límite de la realidad También tiene una vista Estupenda De bajas Si Una película también Bueno Relativamente moderna Del año 1983 De John Landis Que ocurrió allí Bueno Ocurrieron muchísimas cosas Entre ellas Pues tuvo que contratar A muchísimas personas A muchos extras Y algunos muy jóvenes Bueno pues Ocurre De una forma Muy lamentable Un accidente El 23 de julio De 1982 Y es que un helicóptero Cae a tierra Es una escena Están rodando Una escena nocturna Ese helicóptero Cae a tierra Decapitando Con sus hélices A Vía Morro Que se O era El padre de Jennifer Jason Leight Y de paso También decapita La cabeza De dos niños Actores Dos niños extra Antes de ser todos Aplastados Por el peso Del helicóptero Bueno Aquello Causó Un trauma Tremendo A todo el equipo Incluido a John Landis Pues algo no se esperaba Además fue una negligencia Tremenda Porque se tuvo que hacer Todo deprisa Esa escena del helicóptero Nocturno Se tomaron Las medidas Necesarias Y a partir de aquella película Del año 1963 Las compañías de seguro Empezaron a poner Unas cláusulas Muy severas Muy exhaustivas Con unas cantidades millonarias Precisamente Para que se evitara esto Y en caso de que ocurriera Se dieran también Indicaciones millonarias Cosa que no ocurrió En aquel momento Bueno pues Desde ese momento Desde la caída De aquel helicóptero En julio de 1962 Se convirtió En los límites De la realidad Como era el título Que ya de por si Trataba de ser La tecnología paranormal Se convirtió también En una película maldita Si quería comentar Que curiosamente En contra de lo que puede aparecer El número de bajas Como han dicho Disminuye en realidad Es decir La seguridad en el cine Es cada vez más alta Sobre todo porque Los efectos especiales Aunque en gran parte De ahora empiezan A ser ya informáticos Siguen contando en gran medida Con la presencia humana La presencia del extra Que es un especialista Muy bien preparado Cuyas medidas de seguridad Son cada día más Más sofisticadas Pero también Se les exige más Con lo cual En cierto modo Pues bueno El riesgo ha sido aumentando No obstante Es decir Este repaso que hemos dado hoy Simboliza Un poco el resumen básico De lo que son Las películas malditas Pero yo me quedo con la esencia Esta película maldita Es la que además De las desgracias Que le pueden ocurrir A los actores A los productores Etcétera Es la que además Tiene a su alrededor Algo que impacta Entre los espectadores Porque genera Algún tipo de visión nueva De algo que hasta el momento Pues lleva una línea De continuidad Es decir Se trata siempre de películas Que cambian Que cambian el sentido De lo que es el cine De terror Fijaos que en estos Automonográficos Hemos hablado de 5 películas Al límite de la realidad El Cuevo La seguida del diablo La semana anterior Poltergeist El exorcista Son 5 Pero podríamos Y pobrecitos Los del conquistador de Mongolia El conquistador de Mongolia También Que cayeron todos Allí como al fin Como uno solo Pero hay otras Muchas veces nos han preguntado ¿Verdad? Por la de tres solteros Y un biberón Esta es una película misteriosa Pero más que mágica O que maldita Sería eso Ya lo hemos comentado Si lo de supuesto niño Que aparece allí Que parece un fantasma Bueno Pero fijaos que por ejemplo Nunca nos preguntan Por anécdotas A las películas de la Hammer ¿No? O películas antiguas Que también supongo Que tendrían sus anécdotas Y sus incidencias Claro Pero bueno Murían Murían Muchos pasos Murían de verdad No había ningún tipo De medida de seguridad De hecho ahora Los propios actores No tenían doble Bueno Hay un caso Conocido Las películas de Cési de Demi Siempre dejaban 20 o 30 bajas Claro Porque hacía escenas de masa Bueno La típica escena de Ben-Ur Bueno Hay que narrarota Muertos La gente moría Por ahí Los arrastraban Los quedaban de camino Y seguían rodando Bueno Tenemos El nacimiento de una nación Verdad Cuando se representa La famosa carga de Pickett En Gettysburg Y bueno Después de visionar eso Debía haber 20 o 30 Que seguro que ya no volvieron Por supuesto Por supuesto Si no sería La decisiva de Mil Que había ahí como mosca En la película mítica Como es la diligencia De John Ford Hay uno Que le pasa directamente La diligencia por encima Y es que la verdad Y no es que no lo voy a decir Y es que la verdad Y no es que no lo voy a decir Totalmente pegados al suelo Ben-Ur La carrera de cuadro Ben-Ur Dicen ¿Cómo es imposible De lograr ¿Por qué no es imposible Lograr Una carrera En cuadria tan perfecta Porque era verdad Que hayan ido Claro Que realismo Que realismo Que era verdad Entonces las películas De Tarzán Jesús Bueno así acabó Cuando ataca el león A los portadores Había más de circo ahí Pero bueno A los portadores Pero es verdad Que las películas antiguas No No se tenía ese concepto ¿No? De seguridad Porque tampoco Las estrellas eran Estrellas tal como las consideramos ahora Entonces tampoco pasaba nada ¿No? Y incluso los propios actores O las actritas Querían ser ellos mismos Los que protagonizaran Las escenas de riesgo Las escenas violentas Pues bueno Se les daba como máscara de virad A la película Y también pues más de uno caía ¿No? Bueno pues hemos rendido Hemos rendido homenaje A nuestro cine favorito Y próximamente lo haremos A nuestros actores favoritos Que también tienen sus leyendas macabras Y terribles ¿Por qué se dormían en un autobús? Sí, toma Ponte tu idea a la capa Carlos Y vete a tu autobús Muchas gracias Tú este disfraz de murciélago Jesús Y cuélgate del techo como puedas La maldición de Superman Es peligrosísima También trae Gracias 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 Gracias